Cuba Información Todos esperan que fallezca, aunque políticamente ya ha fallecido. Escribí en un editorial sobre Fidel Castro, el director del país, en enero del año 2007. Han pasado casi ocho años y la profecía de este diario español no solo no se ha cumplido, sino que el papel político del expresidente cubano ha sido, en este tiempo, de un enorme impacto internacional. No hay más que leer un reciente editorial del diario norteamericano The New York Times, uno de los órganos de prensa de mayor influencia en el establishment político de Estados Unidos y de Europa. El editorial, que abordaba el papel de Cuba frente al ébola en África, reconocía que Fidel Castro tiene toda la razón, en que Estados Unidos y Cuba deben poner a un lado sus diferencias, así sea temporalmente, para combatir una amenaza global. El día de la publicación del citado editorial, el 20 de octubre, Fidel Castro era la segunda tendencia de más impacto entre las noticias en Internet, según Yahoo. Por tanto, no parece que el líder cubano esté precisamente políticamente fallecido, como nos aseguraba el país en 2007. O quizá sea la credibilidad informativa de este diario, que siempre confunde deseos con realidad, la que ha fallecido definitivamente en estos años. Por cierto, después del citado editorial de The New York Times, titulado La impresionante contribución de Cuba en la lucha contra el ébola, el diario El País publicó un reportaje en similares términos elogiosos hacia Cuba. Para que quede claro hacia dónde mira la prensa española, que se presenta como independiente a la hora de repartir condenas o elogios en su política informativa internacional. ¡Gracias!